Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de HostelTour en la que hoy vamos a hablar de la formación y su papel en la en la estrategia dentro de las empresas turísticas. Para ello contamos con la participación de Xavi López quien es cofundador de la escuela Schoolers e impulsor del programa de transformación digital. Hola Xavi. Hola muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Me gustaría Xavi que nos explicaras en primer lugar desde vuestra experiencia si tú crees que los empleados de las empresas turísticas tienen herramientas suficientes para esta actualización o para manejar las nuevas herramientas. Bueno yo creo que herramientas sí que tienen sí que tienen y podríamos decir que lo más complicado ha sido cómo se han adaptado a todas las herramientas que hoy en día te brinda el mercado. Yo creo que ha habido dos revoluciones digitales muy potentes. Una fue con la incorporación de herramientas digitales dentro de nuestro día a día como puede ser WhatsApp. Yo siempre digo lo mismo. Ahí yo cuando recibí el primer WhatsApp de mi madre de 60 años que nunca había tocado un dispositivo móvil me di cuenta que realmente algo estaba ocurriendo dentro del mundo y esa fue más o menos en el 2012. Yo creo que ahora la segunda revolución digital la hemos vivido estos dos últimos años con todo lo que hemos vivido a nivel mundial que ha hecho al fin y al cabo de que la brecha digital se rompiera por completo y ahí podríamos decir que lo que hemos conseguido sobre todo ha sido romper los miedos y las inseguridades en el uso de las herramientas digitales. Entonces ahora mismo con la incorporación de todo el personal de nuevo dentro de las empresas lo que sí nos permite es definir estrategias empresariales y apoyarnos en todas las herramientas tecnológicas que nos pueda ayudar a conseguir el objetivo que queramos entre ellos por ejemplo la propia formación. Y dentro de esas herramientas y de esa implantación ¿tú crees que existe formación específica para para utilizarlas? Sí sí que existe sí que existe podríamos decir que en términos generales dentro de lo que es la formación siempre ha habido formación más teórica es decir yo creo que en el en el sector turístico lo que nos hemos encontrado eran muy formaciones generales podríamos decir formaciones muy normativas relacionadas con normativas y formaciones de usos de herramientas simples o sea al final sí que el papel formativo siempre a nivel de contenido siempre era muy repetitivo y yo creo que ahora la aparición de empresas disruptivas en nuevos modelos y modelos de aprendizaje ha hecho de que podamos abrir ese abanico estratégico formativo y ya no solamente utilizarlo como un mecanismo para que tú aprendas a utilizar algo o aprendas a adquirir unos conocimientos específicos sino que nos ayude como palanca de cambio específico estratégico para poder dotar de nuevos conocimientos y sobre todo dotar de concienciación estratégica que creo que ahora en lo que se están apoyando la mayoría de empresas con el contenido formativo que quieren darle también poder difundir estrategia empresarial que al fin y al cabo a veces es lo más complicado y que creo que la aplicación de tecnología en el apartado formativo nos puede ayudar a ello de una manera además con muy buena calidad estás hablando del peso que puede tener en la en la estrategia de la empresa crees que es asumible el coste de esta formación para las empresas turísticas a ver yo creo que ya no hay que hablar de costes siempre cuando cuando hablamos de formación y a mí personalmente siempre me ha hecho bastante rabia de que vean la formación como como si fuera un coste empresarial o sea al final yo creo que las empresas lo que tienen que ver al fin y al cabo es que el mundo ha evolucionado y los propios trabajadores han evolucionado con las necesidades que quieren ellos de las empresas si me explico es decir tú al final un trabajador cuando viene a trabajar en tu empresa ya no solamente espera que le puedas dar un trabajo específico con una remuneración específica ya te permiten planes suyos personales es decir el trabajador quiere evolucionar quiere aprender no solamente aprender de la parte más manual del trabajo específico que haces sino que quiere evolucionar entonces al final al final la formación te das cuenta que ya no tienes que plantear como un coste sino que lo tienes que plantear como una estrategia específica que requiere de una inversión una inversión al final para garantizarte al fin y al cabo que a tu trabajador esté evolucionando así como va evolucionando el propio mundo pero sobre todo también para retenerlo y que no se te vaya al fin y al cabo porque le estás dando algo más que un trabajo le das podríamos decir esa posibilidad de crecimiento dentro de las propias empresas que hablamos de ese coste desde vuestra experiencia aproximadamente que coste puede tener él le voy a sacar el agua esa información de la formación para trabajadores hombre hay que partir de que tenemos una cosa muy buena aquí en españa que es el concepto del funda entonces al final el funda de lo que ya nos permite al fin y al cabo es a tener una partida presupuestaria que ya estamos abonando por ella en la nómina de cada uno de nuestros trabajadores pero luego a partir de allí aquí te puedes encontrar podríamos decir que nos podemos encontrar como dos costes el coste inicial en base al trabajo que he hecho anteriormente los años anteriores vale nosotros decimos que una persona que no haya sufrido o que no hayas invertido en él formación durante los últimos años pues vas a tener un coste de arranque de ponerlo en solfa vale podríamos decir de unas 60 horas entonces unas 60 horas más o menos te sale un programa formativo unos 500 euros que es al fin y al cabo por ejemplo los programas que estamos haciendo desde nuestra propia empresa desde schoolers luego a partir de allí lo bueno que tienes y es lo que no tienes que hacer nunca es dejar que o sea dejar de invertir en el aprendizaje de esta persona entonces allí efectivamente entonces allí ya no requieres de una inversión tan elevada sino de una recurrencia a lo mejor entre 200 y 300 euros que estamos hablando de un reciclaje formativo entre 20 y 30 horas y un poquito por vuestra experiencia por lo que vais viendo vosotros qué áreas dentro de las empresas las que tienen más necesidades de esa formación yo creo que ahora mismo creo no o sea afirmo de que ahora mismo hay un cambio o sea se ha visto la formación y sobre todo la formación online como un cambio o como una palanca de cambio empresarial es decir lo que nos estamos encontrando por un lado es personas muy capacitadas personas que hemos invertido durante mucho tiempo en formaciones muy caras al fin y al cabo dígales masters o programas de élite donde al final lo que has hecho es invertir en dos o tres personas de tu organización toda tu capacidad formativa específica entonces te encuentras personas sobre formadas pero no en línea estratégica tuya empresarial vale entonces aquí podríamos decir que todos estos perfiles ahora mismo sus estrategias se están focalizando en que entiendan el porqué de las estrategias específicas de empresa y esto lo comento porque a nivel por ejemplo el business partner program de transformación digital en el que en el que soy uno de los impulsores nos hemos dado cuenta como lo que nos están pidiendo es necesito que a mis empleados entiendan por qué a nivel de empresa estamos apostando por la transformación digital ya que la transformación digital no es coger y digitalizar algo sino es una filosofía de empresas una filosofía de vida es nuevos mecanismos que nos ayudan a generar nuevas posibilidades de negocio entonces al final lo que tú te tienes que garantizar mira que si tienes perfiles muy preparados en transformar digitalmente pero no entienden por qué tú estás apostando a nivel de empresa la transformación digital al fin y a cabo te quedan como un poco no van alineados con la estrategia tuya empresa y luego nos encontramos otros perfiles en los que durante toda esta época o durante todos estos años por la inexistencia a lo mejor de programas específicos pues no se ha invertido formación en dichas áreas hablando por ejemplo de hoteles en concreto tenemos el departamento de housekeeping por ejemplo que es el departamento en el que sin ir más lejos el programa que hemos hecho con asego tiene un éxito brutal porque porque no había en el mercado programas específicos que le ayudasen a dar ese salto cualitativo y ese aprendizaje específico de por qué estoy haciendo las cosas entonces yo creo que al final sí que se requiere de una formación global a nivel de toda tu organización y va a depender un poco no de exactamente cuál ha sido tu inversión que has hecho específica en ellos y antes de terminar por lo que os estáis encontrando vosotros qué tipo de compañías veis que están apostando más por esa estrategia a nivel formativo yo lo el otro día hacíamos la broma a nivel interno pero es verdad o sea coincide coincide que las empresas que tú te encuentras que tienen un director o una directora de capital humano son los que tienen integrada la estrategia en la formación o sea la estrategia de empresa la tienen dentro o sea la formación la tienen dentro de su estrategia empresarial y al final te das cuenta que son organizaciones diríamos donde él el poder de decisión está más limitado o sea diríamos que que organizaciones de 25 establecimientos hacia abajo tienen más fácil lo tienen más interiorizado dentro de sus adn es supongo también porque no hay una mayor agilidad claro la toma de decisión estratégico es mucho más fácil y lógicamente el trasladar esa idea hasta hasta el nivel más bajo de tu organización es mucho más rápido y podríamos decir que estas son las que realmente están integrando la formación como una palanca de cambio total y adaptación además dentro del mercado tan bursátil y cambiante que estamos viviendo en estos últimos años pues con esa idea yo creo que eso todo de ese integrar esa filosofía de la formación nos quedamos gracias de nuevo Xavi por por acompañarnos y por tu tiempo y a todos los espectadores os invitamos a ver una próxima entrevista de Austin Tour gracias y